Y este 20 de enero comienza el LAC 2018, el torneo amateur de golfo más importante de la región con 11 chilenos, puesto que se jugará acá en el Prince of Wales Country Club. Vamos a ver algunas de las alternativas de los grandes candidatos de este torneo en la siguiente nota. Todo listo y dispuesto para la cuarta versión del Latin America Amateur Championship. Se comienza a palpitar el torneo de golf amateur más importante de la región, campeonato que se realizará en Chile del 20 al 23 de enero y que entrega un ticket directo para el Masters de Augusta 2018. Dos excampeones y uno que es siempre candidato se reunieron en el Mall Parque Arauco. Tomás Totogana, campeón en la última versión, Matías Domínguez, monarca en 2015 y Joaquín Niemann, actual número uno del mundo, dijeron presente en una actividad donde pudieron disfrutar con la gente y acercar el golf al público en la previa a este importante evento. De nuevo es una oportunidad increíble, siempre que tenga la posibilidad de jugar este campeonato va a ser, voy a tratar de sacarle el jugo y dar lo mejor de mí. Ahora vienen todos con las mismas ganas de ganar, de estar ahí en el Masters y creo que todos se han preparado muy bien. Este año vamos a tener un nivel de golf muy bueno. Yo no tengo tanta presión, la verdad que ya lo hice una vez, entonces ahora lo que voy es, ojalá poder hacerlo de nuevo. Me siento con mucha confianza, la cancha está muy buena, me acomoda mucho, así que vamos con todo. Siento que va a ser otra semana más de golf y aún que va a ser más importante, creo que estar con mi gente acá, mis amigos y mi país, así que va a estar mucho más entretenido. Son 11 los chilenos que saltarán a la cancha del Prince of Wales Country Club, recinto par 72 que los nacionales conocen a la perfección y pese a sufrir pequeñas modificaciones, la confianza es plena en realizar una buena actuación. Independiente de que haya cambiado un poco, la han preparado de una forma muy competitiva, le va a exigir mucho a los jugadores, pero creo que nosotros tenemos la delantera ahí ya por ser locales y por haber jugado ante esta cancha y tener mucho más feedback de cómo puede estar la cancha. Los cambios que hicieron no son tantos tampoco, hicieron, sacaron un par de bánkers, cambiaron un poco los greeners, pero la verdad que es muy muy buena, la verdad que no hay ni un cambio que yo diga, esto no me acomodo mucho, no, la verdad que es perfecto. Los greeners siempre han sido buenos en esa cancha y yo creo que van a estar mejor aún para este torneo, así que feliz de poder jugar una cancha muy buena y ver qué pasa ahí. Tan atractivo es el premio de estar en el próximo Masters en el mes de abril, que la preparación ha sido intensa. Varias semanas de entrenamiento en la cancha del club serán importantes de cara a la competencia. Las últimas dos semanas han sido muy fuertes, la verdad que hemos entrenado al físico muy fuerte desde muy temprano y mucha técnica, mucho juego, hemos ido al country varias veces, así que yo creo que lo hemos hecho muy bien. Hemos practicado con el Toto, Carlos Busto y el Yayo harto en la cancha que se hace el lag y la verdad que encuentro que la cancha está muy buena, nosotros nos hemos preparado bien y estamos listos ahora para lo que se viene. El Latin America Amateur Championship 2018 está a la vuelta de la esquina y el desafío es mayor. Los jóvenes golfistas chilenos quieren seguir haciendo historia en el torneo amateur más importante del continente y conseguir un cupo para el próximo Masters de Augusta.